Un total de 22 mil expedientes por abusos y cobros irregulares. Comenzó el año pasado en Oaxaca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, en contra de diversas instituciones bancarias. Bueno, sobre todo en el tema de cargos no reconocidos, cargos no reconocidos que pueden ser cargos hechos en doble ocasión, en el mismo tiempo, en muchas ocasiones también el tema de los seguros, cuando sin saber o sin querer algún usuario acepta un seguro, ya sea por vía telefónica o la otra situación, porque a la institución financiera se le hace fácil y práctico cargar un seguro y llega aquí el usuario diciéndonos que él nunca lo solicitó, que nunca lo aceptó y obviamente todo lo demás que tiene que ver con las sociedades de información crediticia, como lo es Buró de Crédito, Círculo de Crédito, en los cuales muchas personas vienen, hacen una consulta y a raíz de eso se percatan que les están cobrando un crédito que no solicitaron, que aparece inclusive ya esa deuda en el Buró de Crédito o que inclusive les están cobrando un crédito que ya pagaron y que al tener carta finiquito, pues bueno, nosotros hacemos todo el procedimiento para que nos quiten el Buró de Crédito y la institución financiera reconozca que ya fue pagado ese adeudo. Los abusos fueron documentados en mayor medida. En las regiones de los Valles Centrales, Istmo de Tehuantepec, Costa y Mixteca, precisó el subdelegado de la dependencia, Osvaldo León Ibarra. Claro que sí, estamos arriba de los 23 millones de pesos recuperados en favor de los usuarios de servicios financieros. Esto quiere decir que nosotros, a través de nuestro procedimiento conciliatorio, hemos logrado que las instituciones financieras liberen o devuelvan los recursos que estaban en su custodia o que estaban cobrando indebidamente. Sin embargo, el funcionario no pudo precisar a cuánto asciende el porcentaje de población que por falta de confianza en las autoridades o por temor no se atreven a denunciar ese tipo de irregularidades. 22, 23 millones de pesos y sobre eso es sobre lo que hemos venido trabajando. ¿Es común, no señor, que dentro de a veces estas instancias de mediación que tienen que estar relacionadas con la equidad y con la justicia hasta cierto punto, también hay cifras negras por la falta de confianza de la ciudadanía ante los entes públicos? ¿Hay alguna cifra negra en el sentido de cuestiones financieras de bancos, de denuncias que por desconfianza, por desidia del ciudadano no acuda ante ustedes, por ejemplo, a denunciar? ¿A cuánto asciende esa cifra negra? Bueno, en ese sentido nosotros no tenemos una información real. Nosotros atendemos y tenemos las puertas abiertas para todo aquel usuario que tenga un problema con alguna institución financiera y quiera venir. Sin embargo, en gran medida muchas personas, no obstante tengan algún problema con la institución financiera, pues no acuden. Y eso es algo que no podemos contabilizar porque no sabemos en realidad quiénes, teniendo el problema, no acuden con nosotros. Bueno, Banamex, Bancomer y las empresas del Grupo Azteca. León Ibarra indicó que en Oaxaca, alrededor de 600 mil oaxaqueños hacen uso de tarjetas de crédito y de débito. Si este número se compara con las 22 mil quejas que comenzó la dependencia en 2015, los ciudadanos inconformes con ese tipo de servicios ofrecidos por la banca representa el 3.6%. Tenemos claro que no es el total de personas que tienen un problema con la institución financiera. Por eso es importante para nosotros que a través de los medios de comunicación, como lo son ustedes, podamos acercarnos a la gente, podamos invitarlos para que si tienen algún problema con alguna institución financiera, ya sea banco, aseguradora, Afore, Afianzadora, Cajas de Ahorro, Sociedades Cooperativas, Sofomes, Sofipos, todas esas instituciones financieras, si tienen algún problema, si no les quieren cumplir con sus contratos, acudan con nosotros. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.